Gibritos, ¿qué tenés por ahí? Bueno, vamos a hablar del caso de Adolfo Trote. Recordemos de los 40 años que se le dio por el asesinato de su señora esposa. Ya cumplió 10 años y 8 meses y hace 4 años está entregado al camino del señor. Según todos los internautas que estaban viendo este video, dicen, ¿será una estrategia para la reducción de la condena? Vamos al material, ¿les parece? Bueno, a ver. Mi nombre es Adolfo Trote, tengo 51 años de edad. Estoy condenado a 40 años de cárcel. Hace 10 años y 8 meses que estoy recluido y hace 4 años y un mes que estoy en los caminos del señor. Adolfo Trote en la vida pasada era un hombre muy desordenado. Llevé una vida muy desenfrenada desde muy joven. Formé parte de la Barra Brava de la Olimpia a los 15 años y estuve por 25 años en la Barra de la Olimpia. Durante 20 años fui el líder de la Barra y siempre me manejé en un mundo en el cual había drogas, alcohol, tabaco y todo tipo de desenfrenos. Realmente mi vida fue muy desordenada, medía las drogas desde joven, medía el alcohol. También era alcohólico porque diariamente ingería alcohol. Hasta que fruto de todo aquel desenfreno fue este el lugar a donde vine a parar. Y después de haber cometido el peor error de toda mi vida, que fue el de quitarle la vida a la madre de mis hijos. Bueno, vine a la cárcel y aquí estoy cumpliendo una condena de 40 años, hace 10 años y 8 meses. Mi vida en realidad había dejado de tener sentido una vez que pasé a estar en la cárcel y más aún, verdad, teniendo en cuenta la alta condena que me dieron. Cuando la Corte Suprema de Justicia, en marzo del año 2015, me confirmó, me reconfirmó la condena y quedó firme y ejecutoriada, mi vida dejó de tener sentido. Perdí la pulsedad con las drogas, realmente ya no la pude controlar y pasó a formar parte de mi vida diaria prácticamente. Hasta que en mi peor momento, allá cuando ya estaba al borde de la cornisa y no tenía tres opciones, eran solamente dos, o seguir consumiendo cocaína y partir a la eternidad con el destino final, asegurado en el lago de fuego y azufre, eternamente. O aferrarme a Dios con toda la fuerza de mi corazón para que Él cambie mi vida. Y definitivamente, si no tomaba la segunda opción, que fue la mejor que pude haber tomado en toda mi vida, no iba a estar hablando aquí con ustedes hoy. Fruto del desenfreno de lo que representaba en mi vida, el descontrol del alcohol, del mundo en el cual vivía, yo lideré una barra brava, y su nombre lo dice, es una barra brava. Si bien es cierto que también tenía como denominación hinchada organizada, a la hora de ser violentos lo fuimos, lo éramos, lo asumo, cometí muchos errores en mi vida. Y bueno, cometí el peor error de mi vida al hacer lo que hice en la madrugada del 3 de julio del año 2011, al quitarle la vida a la madre de mis hijos, una mujer que yo aprovecho también esta oportunidad que Dios me da. Bueno, y así Adolfo Trote recordaba esa noticia que nos dejaba a todos espantados prácticamente porque fue a abandonar el cuerpo en el centro de alto rendimiento de lo que hoy conocemos como Villa Olimpia. ¿Te cuéntalo, G? Sí. Tú sabes que, cómo me lleva a 10 años atrás, como decir, yo estaba trabajando para Canal 13, era cronista en ese momento, y seguí todo el circuito, fue durísimo lo que vivíamos, porque primero ellos van a un hotel de Tobatí, ahí pasan ellos, en el camino hacia Asunción, tienen una disputa entre ellos como pareja en el vehículo, porque él se lava del guardia a un tal chino, que en ese momento así lo conocían que era guardia de la familia. ¿Qué pasa? Los celos, sube de tono la discusión y este criminal mata a la esposa, ¿y qué hace? Como él tenía la facultad de entrar en el predio Clolimpia, donde está sindicando allí, el cuerpo ya sin vida, ensangrentado, lo pone en el colectivo de Clolimpia y sale huyendo este cobarde y va hasta Clorinda, Argentina. Él se refugió en esta ciudad de ese país por unos dos o tres días, hasta que ya no pudiendo, porque se le estaba acorralando, vuelve y se entrega en la zona fronteriza con Paraguay, y termina obviamente declarando su culpabilidad en relación a esto, asume él que lo hizo solo por celos y por cuestiones de drogas y demás. La pelea que se vino de la familia también fue horrible de lo que se generaba ante esto. Él, unos años después, contrae matrimonio en la cárcel y bueno, ya habla ahora de una conversión en la fe. Pero se termina separando también de la que se había casado. No sabía ese detalle. Sí, en la entrevista cuenta que él había, estando en la cárcel, recordemos que él está en Coronel Oviedo ahora mismo. Está en Coronel Oviedo. En la cárcel de Coronel Oviedo. Vos sabés que hace rato planteaba, G, que esto puede ser parte de una estrategia de buena conducta, correcto. Yo no sé si eso le puede ayudar eventualmente a reducir su pena. Por la alta condena, digo, 40 años. 40 años. 30 años más 10 años de seguridad. Y yo recuerdo que cuando se debatía el juicio de Adolfo Trote había detalles muy interesantes que nos ayudaron un poco a construir también, G, todo este circuito que involucra a los clubes, a los dirigentes, a las barras bravas y a la distribución de drogas en las canchas. Sí. Terrible realmente todo lo que revelaba esto y por qué este hombre tenía tanto poder y era prácticamente el rey dentro del club. De las barras. Es más, a Adolfo Trote ya lo conocimos en el marzo paraguayo. Sí, así es. Así es. O sea, ya es de larga data y su importancia dentro del club. Pero no solo eso, Carlos. Mirá que también de Trote en su momento se hablaba de la política. Sí, también. No política interna Olimpia. No, no, no. Sino el tipo G te representaba votos. O sea, tipo que te generaba realmente movimiento electoral importante. Para ver nomás el poder que manejaba. Así mismo. Y él en la declaración, compañeros, precisamente apuntaba eso. 22 años de estar al mando de la barra brava de Olimpia, de la hinchada organizada. El mismo expresa que detrás de la barra corren drogas, alcohol. No nada nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero expone totalmente a las barras de ahora, de ayer y de siempre. Así que mucho que agotar no hay. De verdad, y más porque le insisto, a mí me tocó esa labor periodística y lo estoy reviviendo. Yo celebro que Adolfo Trote pueda cambiar. Y si él deje su vida a creer en Dios como está manifestando, lo celebro también. Y de verdad lo digo, lo celebro porque todos nos merecemos una oportunidad de cambio. Y encontrar paz también, porque es terrible. Pero quiero también decir lo siguiente, Carlos. Sí. Yo deseo que cumpla 40 años en prisión. Sí, categoría. 40 años. Yo sé que me puede tocar el corazón su testimonio y celebro su cambio en lo personal. Pero él, según la vida, hay mucho dolor de la familia, de ella. Y por lo tanto, hijos de por medio. Hay hijos de por medio también, compañeros. Pero yo quiero contarle que en su momento los hijos como que acompañaron al papá. Le apoyaron a él. Al papá. Le apoyaron a él. Incluso se hicieron cosas que yo no quiero repetir porque es una cuestión de familia. Pero se para lo siguiente. Realmente, celebro su cambio, pero al mismo tiempo deseo que la justicia se mantenga. 40 años para un feminicida como él. Sí. Así mismo. También apoyo lo que Diego dice. Los 40 años puede cambiar, pero que cumpla la condena realmente es un peligro. Y veo como una estrategia, compañeros. Porque para que la prensa entre dentro de la cárcel es porque hay algo de por medio. Claro. Y además, no te olvides que agradecemos a los amigos de la RCP. Es verdad, de gentileza. Gracias por la nota. Red chaqueña, ¿verdad? Red chaqueña de comunicaciones que fueron los que hicieron esta nota. No se olviden, no se olviden. Todo bien. Mira, yo desde la humanidad te diría, sí, está bien que el hombre busque su paz. Está bien. Porque imagínate lo que es cargar con esta, no solo la condena de la justicia, sino la condena de toda una sociedad. Entonces, está bien que busque su paz. Pero yo veo también que es estrategia y es marketing para la iglesia. Porque no te olvides que el medio está ligado directamente a una secta religiosa. Así es. Y con este tipo de testimonio hacen también propaganda. Yo te digo una cosa, pero insisto en ese detalle. Por favor. Suponte yo creo su cuento o la historia que me da Trote de que cambio. O sea, yo me quiero quedar con la historia de que cambio. Pero sabes que no debe cambiar la fuerza de la ley para un feminicida. Mataste a una mujer, 40 años de prisión. Sí.